En este día precioso estamos haciendo un paseo en Catamarán hacia Isla Mujeres. Vamos a hacer un poco de snorkel y vamos a visitar el metro de playas. ¿Quieren acompañarnos? Primero al llegar te ofrecen un pequeño desayuno de pan, juguito y café para que tengas energía durante el día y te formas para que te pongan tu bracelete. Después pasas por un filtro de desinfección de cuerpo completo y pasas a formarte otra vez para subir a la embarcación, obviamente guardando tu sana distancia. Y ya una vez arriba del catamarán, ¡que comience la diversión! En el catamarán puedes disfrutar de una espectacular vista del mar Caribe y ya una vez que te sentaste, que te instalaste, que ya agarraste tu lugarcito, la tripulación todo el tiempo pasa a ofrecerte bebidas como cerveza, juguito, agua o lo que tú quieras y después empiezan a repartir los equipos de snorkel para las personas que quieran practicarlo. Ahorita todavía se ve un poco tranquilo, pero cuando empiecen a servir los tequilas van a ver cómo todos se van a poner a bailar. Dice que va a haber dos guías. Si es la primera vez que practicas snorkel, no te preocupes. Los guías te van a explicar paso por paso cómo hacerlo, así que si tienes alguna pregunta que no te dé pena hacerla, solo que no te vayas a tirar de espaldas con la máscara porque te va a pasar esto. Bueno, ya terminamos la sesión de snorkel, estoy súper cansada, todos salimos cansados. Le salió una polla en el pie con la aleta, pero bueno, quemamos calorías y ahora vamos a ver cómo se le están pasando los demás. ¿De dónde son? De Tijuana. Saludos a Tijuana. Saludos a Tijuana. Después de nuestra sesión de snorkel, ahora toca relajarse y disfrutar del agua tranquila y deliciosa de Playa Norte de Isla Mujeres. Y si te queda un poquito hondo o no sabes nadar, también te pueden prestar un chaleco salvavidas para que nades más a gusto. Y pueden ver que el color del agua es precioso. Aquí te dan un tiempo para que nades libremente en Playa Norte de Isla Mujeres. Que está dentro del top 10 de las mejores playas del mundo. Hola mamá. Una, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos llegando al muelle de Isla Mujeres, donde te dan un chance como de unos 40 minutos creo, para que conozcas un poquito el centro de la isla, te compres algunos souvenirs, algún refrigerio, lo que tú quieras, unos chetos. ¡Wow! ¡Chitos! Y ahora estamos llegando por fin al club de playa donde vamos a comer. Que después de nadar, pues ya saben que nos da muchísima hambre, así que estuvimos ya ansiosos por llegar al club de playa. Aquí nuevamente te toman la temperatura, te dan un poquito de gel y pues tienes que hacer una fila para el buffet. Aquí recuerden que tienen las bebidas ilimitadas y la comida te la sirve el personal del club de playa, pero está bastante completo, bastante rico. Tú puedes decidir qué te sirven, qué sirven, a mí me encantó el pollito que se ve ahí a la izquierda, estaba Deli. Por supuesto, pedí mi pedazo de pizza porque con el hambre que tenía, no hombre, se me antojaba un chorro. Y pues te dan tu salsita, lo que tú quieras. Y, mmm, lo disfruté demasiado la verdad. Y ahora vamos a probar los tequilas. Hola, un tequila blanco elaborado con planta de agave azul, elaborado en Guadalajara, Jalisco. Muy privilegiados los que prueban este licor porque la fruta de tamarindo crece cada 40 años. Guérelo. Cheers. Nos dar obvia. Por si la diversión no ha sido suficiente, este club de playa cuenta con toboganes. Diversión para chicos y para grandes. No lo sé, me ha gustado. ¿Qué te gusta? ¡Verdad! 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 Está cómodo porque hay camastros, te puedes recostar. Está divertido porque hay toboganes. A mí, la verdad, no me gustan, pero a la gente normal sí. Y ahora acostarse un ratito en el camastro. Después de todo el día agitado, en el sol, en el snorkel, nadando, ya comimos, ya nos dio el mal del puerco. Y ahora hay que relajarse. Bueno, la actividad que sigue es el espinacre, que consiste en que uno de la tripulación te va a lanzar una cuerda en forma como de columpio y tú tienes que nadar hacia ella, subirte y después el viento te va a elevar por los aires. Después tú te tienes que tirar un clavado para regresar al catamaran nadando. O sea, yo no autoricé que me grabaran dormida. Bueno, como pueden ver, la tripulación trae todo el ambiente para que te la pases bien del principio hasta el final. Ya estamos de regreso en el Muelle de Cancún. Muchas gracias por quedarse hasta el final y no se olviden de regalarme un like en el video y suscribirse al canal para seguir compartiendo con ustedes las maravillas de Cancún, Riviera Maya y de mi precioso México. Nosotros somos Farideh Zuro y Evgeny Bodrov y les mandamos un besote. Hasta la próxima.